Buenas noches Guameros, un gusto tenerlos una vez más aquí. Estamos transmitiendo desde el basurero de la UAM Xochimilco y estos son los desechos informativos. Estudiantes de la licenciatura y posgrado de la Universidad Metropolitana, orgullosa casa de estudios de nosotros, resultaron ganadores del segundo concurso de tesis sobre el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. Un fuerte aplauso para estos chicos. Ellos recibirán una beca de investigación durante meses que busca conyugar el mejor trabajo para este tema y recibirán un apoyo de 2.500 pesos mensuales, poco, y 2.800 para los de posgrado. En la nota 2, creo que huele un poco aquí a basura, pero el tango nos va a aumentar porque esta es la semana del tango en la UAM y vamos a ver este videotip que tenemos preparados para ustedes. Vayamos, por favor. Este miércoles 11 de junio se presentó el cuarteto La Cuartada de Tango Club en el Auditorio Vicente Guerrero. El cuarteto integrado por César... ¿Estás tirando el micrófono? César, Paleta y Citlady Hernández interpretaron piezas como Oblivion, Verano Corteño, El Choclo, Libertango, entre otros temas. Al evento asistió la rectora, doctora Patricia Alfaro Montezuma y el cónsul de Polonia, Andrés Besonsky. ¡Vamos! Muy bien, ya estamos aquí de regreso en los desechos informativos, pero ahora ya tenemos a este precioso cuadro. Ana, Ana, ¿cómo estás? Hola, Isra, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto verte aquí una vez más. Bueno, vamos a las notas de Arte y Diseño. La División de Ciencias y Artes para el Diseño presentan la tercera emisión de la Feria del Libro y la Ciudad del 17 al 20 de junio, con talleres, actividades culturales y editoriales. La clausura contará con la presencia de Felipe Moreno Galván, quien presenta su más reciente libro, El Movimiento Urbano Popular en México, de 1985 al 2010. La cita es en el auditorio Tania Laurri, Edificio P. En otras noticias, esta semana se llevó a cabo la reacreditación de la carrera de arquitectura. Hoy llegan los invitadores, a la tarde tenemos las recorrientes. Pues aquí tengo nota 3. Sí, falta una nota. Ah, ok. ¿Voy a ciencias? No, ahorita está la de arquitectura. ¿Voy a ciencias? Por favor, voy a ciencias. Todo esto va con el fin de que la carrera pueda ser reacreditada nuevamente, que es lo que la universidad está buscando en todas las licenciaturas, ya que los recursos parece que se están otorgando en consecuencia de estas acreditaciones. Es un visto bueno, es como un ISO, en el cual todas las licenciaturas tienen o alcanzan cierto nivel de calidad. Las licenciaturas que no tienen este visto bueno, se supone que no tienen esta calidad, ninguna que deberían detener, y obviamente el Estado puede restringir los recursos que no tiene para la misma. El próximo lunes 23 de junio, a las 12 horas, la Galería del Pasillo, ubicada en la planta baja del edificio R, presenta la exposición de portadas de la revista Espacio Diseño, una publicación de editorial de la UAM Xochimilco. Las portadas fueron sometidas a concurso y en su mayoría fueron elaboradas por alumnos de la unidad. El ganador se dará a conocer en la inauguración, es entrada libre y habrá vino y comida gratis. No se lo pierdan. Con esta nota me despido. Soy Yana, la pintura que habla. Hasta la próxima. Ok, bueno, pues sigamos con las notas de ciencia en este basurero informativo. Pues en la Plaza Roja, en el edificio A y en el Auditorio Granados, Chapa, será la sede de la jornada acerca de las enfermedades del Parkinson en México. Se presentarán diferentes conferencias, muestras fotográficas, cine, teatro, música y algunos talleres. Esto será el lunes 16 y 17 de junio, de 9 a 14 horas. Vayamos a la nota número 2. Del 14 al 19 de junio está la invitación en el Caral Hall, ya que se impartirá el taller, el arte del quehacer bonsai, que consta de 6 horas y están distribuidas en varias semanas. Y la cuota de recuperación es de 1.500. Si les interesa este arte, si les interesa apodar arbolitos, pues será muy necesario que vayan y no se lo pierdan. Y en la nota número 3, que no por menos es importante, la revista Versión, aquella de Comunicación y Política, publicada semestralmente por el Departamento de Educación y Comunicación de la UAM, convoca a todos los interesados a las colaboraciones sobre el estudio del humor. Muy bien, vamos a mandar un corte, pero ya saben, si quieren enterarse sobre la revista y sobre esta convocatoria, pues no dejen de visitar su página o soliciten información para aquellos encargados en el edificio K. Pues vamos a unos cortes comerciales de estos desechos informativos. Seguimos aquí con ustedes. No nos desconecten. No nos desconecten. No nos desconecten. ¡Suscríbete al canal! El pasado viernes 6 de junio se presentó en el Auditorio Vicente Guerrero el Grupo Mula de Cielo, que abrió el concierto de Luis Álvarez, mejor conocido como el Aragán. El cantautor tocó grandes temas, como A esa gran velocidad, En los años 30, Muñequita de Plástico y Morir de Noche. Con una gran aceptación de la gente, el Auditorio se llenó de coros y de aplausos. ¡Qué bonito, qué bonito dice! A esa gran velocidad, un impacto, un impacto. Morir, de noche, morir, en coche. El Auditorio Vicente Guerrero se llenó completamente. Finalmente, para los amantes del rock, estudiantes y público en general, este fue un gran concierto para disfrutar el viernes. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, estamos de regreso y ahora vamos con Brenda, esa escultura impresionante que nos va a hablar sobre cultura. Hola Brenda, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, muy bien, ¿y tú? Muy bien, qué buena pose tienes. Pues vayamos con las noticias, por favor Brenda, preséntanos, ¿qué hay? Muchas gracias Rodrigo. El concurso de vivienda ha extendido una prórroga de tiempo para la entrega de proyectos. La convocatoria, que finalizaba el 10 de junio, ahora estará abierta hasta el domingo 15, así que aún tienen tiempo. Pueden ganar becas para tomar cursos en la Casa del Cine, libros, arte y comunicación. ¡Participen! En la nota 2, el pasado martes se llevó a cabo la presentación de dos documentales dirigidos por Carolina Kerlow. La proyección pertenece al ciclo Mujeres en el Cine, que se está llevando a cabo todos los martes de junio en el Auditorio Granado Chapa a las 11 horas. Cosas estoy haciendo ahorita otro que con un actor a ver qué pasa, y sí es algo que me quedé con esa idea. Y del primer programa les comento que por ejemplo es un reto, es una aventura. Siempre es una aventura porque nunca sabemos qué va a acabar pasando, porque aparece una luz o hay una composición o un encuadre de la cámara que puede cambiar todo. El próximo martes continuará el ciclo con la presentación de Buzzi Cortés con dos proyecciones, Pancho Chávez y Soy Uno Dentro de Me. Muchas gracias, yo soy Brenda, la escultura que habla, y perdón Israel, volvemos contigo. No te preocupes, pues aquí estamos, seguimos aquí en sus desechos informativos. Bueno, teníamos preparados una nota de deportes, pero lamentablemente no ha quedado tiempo, pero vamos un poco a la sección de política. Y pues pido un fuerte aplauso para el profesor Rasgado, que va a pasar a continuación. Bueno, hablemos un poco de por qué lo tenemos aquí. Pues el 18 de junio, la universidad... Bueno, no el 18 de junio, perdón, me equivoqué, pero tenemos a Rasgado, siéntate por favor. Bueno, al profesor Rasgado lo acaban de dar un cargo muy importante. Mira, aquí tenemos tu micrófono para que puedas comunicarte con la comunidad guamera. Y por favor, Luis, explícanos cuál es la importancia de su cargo. Bueno, pues en primero, muchas gracias por invitarme, creo que es muy importante siempre, pues tener medios que comuniquen y que informen a la comunidad de la vida universitaria, ¿no? En la guamera. Bueno, acabamos de ser designados por el Consejo Divisional, después de un proceso, jefe del Departamento de Educación y Comunicación. El departamento es muy importante en el sentido de, se encarga de toda la parte que tiene que ver con la investigación, con toda la parte que tiene que ver con la contratación de profesores, de seguimiento, de alguna manera, y de apoyo de los programas de estudio, de las publicaciones de revistas, ¿sí? Es decir, creo que es un espacio que es muy importante para la universidad porque se desarrolla una de las funciones sustantivas. Que es la investigación, ¿no? Y en mi caso, pues lo que me interesa mucho es poder vincular este departamento con la comunidad estudiantil. Que históricamente, pues ha sido, ha habido una gran distancia, ¿no? Es decir, si hiciéramos una encuesta, seguramente encontraríamos que una gran parte de los estudiantes desconocen, ya no digamos que desconocen totalmente, que existe esta instancia dentro de la universidad, ¿no? Y a mí lo que me interesa, pues es poder, entre otras cosas, obviamente, poder acercar parte de actividades, promover actividades, no solamente de los profesores, sino también de los estudiantes y para los estudiantes. Pues muchas gracias, Luis. Un gusto tenerte aquí. Esperemos que sea un largo camino en este puesto. Pero esto es todo en los desechos informativos. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima y estamos en contacto. Adiós.